La Víspera de la Festividad de la Virgen Grande, el 14 de agosto, en Torre la Vega, ante cientos de fieles venidos de cerca y de lejos, tuvo lugar la celebración de la Eucaristía, seguida de la tradicional procesión en su honor. Es la víspera de la fiesta de la Virgen Grande aquí en Torre la Vega. Vamos a celebrar ahora la Eucaristía, presidida por nuestro obispo don Manuel Sánchez Monge, y después tendremos la tradicional procesión, en la que la Iglesia peregrina por la ciudad, va desde esta parroquia a la parroquia de la Asunción y luego regresa con baile de picallos, con la banda, con los sacerdotes de la ciudad. Es un momento de unidad, de fraternidad. Misa solemne en la parroquia de San José Obrero, presidida por el obispo de Santander, monseñor Manuel Sánchez Monge, acompañado por el parroco Jesús Casanueva y cerca de una veintena de sacerdotes del arciprestazgo y la ciudad. Gracias por ver el video. Ante un templo abarrotado de fieles, el coro parroquial acompañó con la música y el canto, así como los distintos grupos parroquiales, en la preparación de la liturgia. Cientos de personas congregadas en la Plaza de la Paz, Baldomero Iglesias y muchos desde los balcones y ventanas. Finalizada la Eucaristía se produjo la salida de la talla de la Virgen Grande, entre aplausos y volteo de campanas, ante un gran gentío y emoción. Bellísima carroza, engalonada con esmero. La agrupación de danzas Virgen de las Nieves, de Thanos, bailó para recibirla. La agrupación de danzas Virgen de las Nieves, de Thanos, bailó para recibirla. Presentes las autoridades religiosas y civiles, encabezadas por el obispo de la diócesis de Santander Sánchez Monge, el presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla y el alcalde de Torre la Vega, Javier López Estrada. La procesión salió de la plaza para iniciar su tradicional recorrido por el casco urbano hasta llegar a la parroquia de la Asunción. La iglesia con su puerta principal abierta para acoger a la patrona, momento de oración y el canto del Ave María. El grande en todo y por todo, lo de esta fecunda vega, hijos de la Virgen Grande, bendita Torre la Vega, emocionó a toda la multitud congregada. La Sagrada Virgen Grande, imagen de procesión, tus plazas y tus amigas. La procesión finalizó con el canto del Ave María y la entrada de la imagen a su casa, la parroquia de San José Obrero, que la acoge durante todo el año. La Virgen Grande permanece en el templo durante todo el año. Se la puede contemplar en una capilla que tiene el templo, está situada en lo alto de esta capilla. El templo que se construyó en los años 50 por iniciativa de don Teodosio Herrera, porque su antigua iglesia estaba derrumbada y la imagen de la Virgen estaba en la parroquia antigua de la Asunción, que es un templo de principios del siglo XX. Corazón de mi tierra, roca y reina de la región, Torre la Vega Corazón de mi tierra, roca y reina de la iglesia,